A través de compañeros, sobre todo de Murcia y de Barcelona, pues el ir creando la plataforma aquí en Asturias, ¿no? Bueno, no voy a enrollaros como se creó la plataforma, después de mucho trabajo, al final pues todos nos hemos convertido un poco en abogados, porque esta mierda de la hipotecaria, y perdón por la expresión, pero es lo que es cuando existan las familias de una vivienda, no sirve para absolutamente nada, ni la que tenía el Partido Socialista, ni la que tiene el Partido Popular, ha servido para frenar los desahucios en este país, hoy en día se están realizando 184 desahucios al día en España, y se están realizando más de 4 desahucios al día en Asturias, el problema es que eso no sale en la tele, el problema es que eso no sale en los periódicos, nos interesa más otro tipo de cosas, como si Cristiano puede jugar, o si Messi ha aprendido ya a hablar, y... ¿Es verdad? No, con lo que gana no necesita hablar, no para qué. Y entonces, bueno, pues yo sobre todo quiero dar las gracias a... Bueno, a dos personas, pero sobre todo a una, ¿vale? Sobre todo a una, porque sin ella hoy la plataforma no sería lo que es. Bueno, digo, ahora mismo tenemos dos asambleas en Asturias, una en Gijón y otra en Oviedo, atendemos una media de 8 casos a la semana, que son muchísimos casos de los que atendemos a la semana, y bueno, con perspectivas de, bueno, pues de seguir luchando, porque entendemos que... Bueno, entendemos, ¿no? Lo vemos, ¿no? De que los desahucios no se van a paralizar, de que este país cada vez va peor, que cada vez tenemos menos trabajo, y el trabajo que conseguimos con salarios más precarios, con lo cual va a ser imposible pagar las hipotecas con los alquileres, alquileres que todavía no están bajando, y que encima los organismos públicos no están ayudando para nada a la paralización de los desahucios, ni a facilitar el artículo 47 de la Constitución Española, que es que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna en este país, pues seguiremos luchando, ¿no? Y para no olvidarme más, y que creo que lo interesante es luego abrir el debate, yo de verdad que quiero, porque... Por favor, de cascallo, por favor, diríjase. Y he visto y... Por favor, de cascallo, por favor. Se busca el portavoz de cascallo. Bien. Hola, hola. Vale, no sabía que tenía que hablar. Sí, me lo dijeron, pero no estoy últimamente muy receptivo. Entonces, a ver por dónde empiezo. Bueno, sí, bueno. El cascallo surge en el 15M, está por ahí Aida, que fue... ¿Te vienes a contarlo conmigo? No, no sé. Bueno, pero tú puedes totearlo y... Lo que sí. Pues a ver, un poco, el nacimiento sí que es verdad que... El nacimiento de cascallo sí que es verdad que tiene muchísimo que ver con el 15M. De hecho, nació una cafetería en esta plaza. Nació en esta misma plaza un día, tomando un café y hablando de... Después de una asamblea de niños que se formó aquí, porque bueno, además de ludoteca, se intentaron hacer, yo qué sé, pues proyectos participativos también con niños, porque el ser niño no hace que no puedas participar o decidir sobre lo que te incumbe, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa idea, unas cuantas personas... De hecho, bueno, Rubén y yo estuvimos aquí en la plaza y aquí seguimos. Y, bueno, yo fui de la ciudad de Rubén, es el actual presidente de la asociación. Bueno, por todos los de movimientos. Bueno, pues, comentaros que estáis viendo pasar por ahí una bolsa enorme de gominolas. Que todos pueden participar de las gominolas. Las gominolas, por motivos que no voy a contar ahora, son una seña de identidad de la asamblea del Diano 15M, Gijón. Y no puede faltar en ningún festejo que celebremos. ¡A mucha honra! Bien, tiene la palabra ahora el portavoz del grupo de medio ambiente de la asamblea del 15M, Gijón. Bueno, para mí también es un motivo de satisfacción estar aquí con compañeros y compañeras con las que compartí y comparto. Al igual que el resto de las personas del grupo de medio ambiente, algo tan ilusionante como fue el 15M. Un pequeño apunte personal, al igual que han hecho algunos. Yo ya llevaba, a pesar de haber sido y seguir siendo una persona muy vinculada a los movimientos sociales, desde que era jovencito, que ya ha llovido, llevaba una temporada larga bastante desanimado, bastante alejado, de lo que eran las propuestas clásicas, ¿no? De movilización y contestación social. Y para mí el 15M, al igual que para muchas personas, representó un reclusivo. Y hay muchos de los planteamientos del 15M, independientemente de cómo haya evolucionado, de cómo haya ido cristalizando, que para mí siguen siendo centrales y queremos realmente construir otra democracia, construir otra sociedad, fundamentada en la participación real de las personas. Ideas tan básicas que sería bueno que el conjunto de las izquierdas asumieran. A mí me parece necesarias. Vamos despacio porque vamos lejos. Lo que pretendemos conseguir no es fácil, ni lo vamos a conseguir, ni siquiera ganando unas elecciones, y alguna vez algo se presentara, que pudiera representar el 15M. Entonces quería invitar a una compañera que tiene bastante relación con los compañeros de allí, a que participara en su nombre. Una compañera que tengo aquí a mi derecha, muy rúspia, ella muy rizosa. Por favor. La madreña no puede, la madreña no puede faltar. Bueno, ante todo decir que mato a Celia, porque yo hace mucho tiempo, bueno, no es que haga mucho tiempo, no podemos ir tanto a viento como antes y no estamos tan a fondo la madreña. Bueno, sí participamos al principio, desde que se ocupó y demás. La idea de la madreña, en definitiva, era que el 15M recuperara ese espacio para diferentes colectivos y que el pueblo en sí lo llevara hacia adelante con determinadas propuestas o ideas. La madreña ahora sigue funcionando, se siguen haciendo conciertos solidarios, charlas, bueno, hay talleres de todo un poco, de telas aéreas, de teatro, de danza, lengua de signos y demás. Y bueno, lo bueno es que después de tres años ahí sigue funcionando. Es un espacio que todo el mundo puede acudir a él y si necesita hacer cualquier evento, charlas, conciertos, lo que se quiera, pues simplemente es pasar por allí, y proponerlo y adelante. Y bueno, que el que no lo conozca, que ahí está. Y tiene autografía así. Está en Oviedo, es en la antigua Consejería de Sanidad, en la calle General de Lorza. Ah, también es verdad. Lo que está haciendo ahora es que... Bueno, Alamica es un colectivo chiquito que, como decía la compañera, no nació del 15M. Bajamos aquí a estas plazas buscando conocer y reconocernos con otra gente que buscaba o que planteaba transformar la sociedad. Eso creíamos nosotros cuando bajábamos a las plazas y en eso seguimos hoy día con todos esos colectivos que han ido surgiendo de esta plaza y de esta experiencia que fue el 15M. Seguimos intentando conocer y reconocernos para construir esa otra sociedad que cada vez es más necesaria. No solo en los planteamientos, sino en los valores y en las relaciones que entre nosotras somos capaces de plantear. Ahí nos vamos a ir encontrando sobre todo con dos cuestiones muy claras. La necesidad de la desobediencia para poder construir esa otra sociedad y el apoyo mutuo entre nosotras. Y no va a ser imposible generar ese modelo antagonista. Y nada, muchas gracias por dejar el micro. ¿Qué otro año nos vamos a ver? Perdón, perdón, te pensé. ¿Qué te ha ido pensando? Todos los que estamos aquí. Perdón. Lo de pensionistas me sienta bien, lo de parados no, porque yo la verdad me faltan horas al día. Me faltan horas al día como pienso que a los activistas del 15M nos faltaban horas cuando estábamos luchando. Bueno, algunos llegaron al 15M desde ninguna experiencia política. Otros llegamos al 15M, sin embargo, desde muchos años de experiencia política, nunca liberados, nunca habiendo cobrado un sueldo en la política, pero sí participando en la política desde que éramos adolescentes, porque era nuestra obligación ya que vivíamos en una dictadura y había que tumbarla. Entonces, el 15M nació con una mezcla de todo. Tengo que decir que fue en el 15M donde muchos aprendieron y que ser apolítico es algo que promovió siempre el fascismo. Dejar la política para mí, vosotros a los políticos, la política dejar que la haga yo solo. Y fue en el 15M donde se aprendió que la palabra correcta es que puede ser apartidista en todo caso. En todo caso, pero nunca político, porque hoy día vamos a dar la voz a algún portavoz, a alguno, a algunos portavoces de la Asamblea del Llano 15M, Gijo, por favor. Venga, venga, que esto no muerde. Venga, que veo varios por aquí. Gracias. Hola, ya se me había olvidado cómo puso el micrófono. Bueno, en realidad la Asamblea 15M del Llano nació de esta plaza. Nació también, como nació Lapa, desde la Asamblea de Pueblos y Barrios, de esa misma carpeta prácticamente. Unos cuantos decidimos que, bueno, con la colaboración de compañeros que sí que habían estado en lucha de continuo durante mucho tiempo y a los que recuerdo muy grandamente, nos enseñaron a otros que no teníamos prácticamente ninguna, nunca habíamos hecho nada de este tipo de cosas, que era importante que las asambleas llegaran a los barrios. Nos fuimos allí, hicimos las asambleas en la Plaza de los Fresnos y, bueno, fueron muchos lunes muy reivindicativos y que recordamos todos con mucha ilusión, muchas actividades bajo la lluvia y bajo el sol que pegaban aquí a Plata como pega aquí ahora mismo la ciudad. Quería dar un poco la experiencia personal que ha significado para mí estos tres años que entraría. Bueno, esa experiencia se concentra sobre todo en lo que fueron los primeros meses. Fueron meses muy, o sea, lo que fue aquel mes de mayo y de junio y hasta julio, durante la Semana Negra. Fue una semana negra, muy 15M aquella, pues fueron semanas muy intensas y yo creo que todos aprendimos un montón. Yo tenía cierta experiencia, digamos, activa, activa social políticamente, pero no tenía experiencia militante. El 15M, bueno, yo creo que es un poco lo que significó para mucha gente, fue despertar a esa revolución permanente, a ese estar en permanecer en un estado de agitación continua, interna y externa. Bueno, no sé, no sé, no sé muy bien. La verdad es que salí sin una idea muy original de lo que quería decir. Siempre va a pasar con el tiempo que la veía y es que, bueno, al cabo, por lo menos tenemos razones y ocasiones para volver a juntarnos. Me pareció estremio también oír a todas las compañeras que han hablado de los muchos proyectos en los que actualmente salen en funcionamiento, de los que están operativos y yo creo que la pregunta, hasta ahora hemos visto lo que fue, lo que se ha estado haciendo, pero quizá la pregunta, y la hago en general, yo no tengo respuesta para eso, que es lo que se puede hacer en adelante. Es decir, no pensar tanto en el pasado como pensar en un futuro inminente. Yo os voy a contar una cuestión que desde mi punto de vista, después de estos tres años, alguna vez otra vez, he caído, he dado cuenta de ello. Trabajamos en muchos planos, trabajamos en el baño de la calle, trabajamos en lo que es la movilización ciudadana, en movimientos sociales, y desde mi punto de vista no podemos descuidar otros planos que tienen que trabajar con penal en paralelo, como lo que es la, para constituir lo que puede ser la movilización en, como hemos dicho, de manera así muy alta. Es muy importante porque la componencia de los diversos tipos de movilización, desde mi punto de vista, es lo que facilita que la energía proyectada se magnifique y se infantifique más. Ahora, saber, por ejemplo, un proceso electoral, yo creo que en su momento el 15M no fuimos capaces de intervenir directamente, en tanto en cuanto, pues bueno, miramos mucho la accesibilidad y las almas que estaban, pero creo que tuvimos pocos inteligentes y optamos por una formulación razonable, que era la de decir a la gente que se informara, es decir, a la gente que si va a comprar o fuera a comprar el voto, ¡Muchos cuidados! ¡Muchos cuidados! Hola, buenas, yo me llamo Héctor, conozco a gente por aquí en diversas cosas, caminando por ahí en algún desahucio y eso. Y bueno, formo parte del colectivo Indymedia, de aquí de Asturias, del Centro de Medios Independientes de Asturias, soy de Lugones, pero tuve la suerte de estar en Oviedo grabando la primera manifestación que se hizo el 15 de mayo y teníamos también gente que estaba grabando la TPA, la cual, pues bueno, yo soy cámara profesional, realizador, editor y también trabajaba. Y nada, grabamos en la calle y luego con un videoclip, pues lo montamos y parece que hackeamos una señal, que aquí donde lo podéis ver, el colectivo toma la tele, en Asturias la tomamos desde el primer día y colaboramos también activamente con ellos. Y luego, bueno, no sé qué decir, o sea, el tema de los gominolos y esto, o sea, el año pasado yo salte de aquí, poco comunes en el argumento, pero bueno, ya banderas y pancartas de partidos y yo esto, como decía Rocío, lo llevo en el corazón y después de haber bajado a Madrid caminando, estaba en Acampados en el Paseo del Prado para celebrar el Parlamento. Buenas tardes, yo voy a hablar a tu profesora, tengo 60 años, hace 8 años hablaré a un grupo para comprar un piso. El tiempo cambió, mi hijo trabajaba, tenía un buen sueldo, estaba muy bien, pagaba su hipoteca, pero llegó un momento que mi hijo no podía pagar la hipoteca, se quedó sin trabajo, tiene dos niños, se separó, tenía que pagar la pensión de sus hijos y no tenía ni para comer. Entonces, al ser yo abalista, el banco me dijo que se quedaba con mi casa, con la de mi hijo y con una deuda de por vida hasta que me muriera. Ese fue el desahucio de mi vida, hasta que un día, por casualidad, me encontré a la paz y le pregunté, chicos, ¿quién sois? ¿qué hacéis? Y me dijeron, pues hacemos esto, ayudamos a la gente, que está en problemas de desahucios y de hipotecas. Entonces me junté a ellos, empecé a conseguir con ellos hablar e ir a las asambleas y me ayudaron en todo momento. Y al final conseguí que quitaran la casa de mi hijo, se la quitó el banco, pero la mía no la tocó y estoy viviendo en ella y mi hijo puede vivir conmigo. Gracias a la paz. Por favor, si tenéis necesidades, acudir a nosotros, que estamos para ayudaros, para apoyaros. Que no os dé vergüenza, que nosotros no somos los ciudadanos de lo que nos está ocurriendo. Y no sé, en serio, simplemente gracias. Gracias a aquella persona en Sol que decidió acampar, porque sin esa persona no hubiese conocido a muchas, que ahora mismo son mis amigas, tanto en Asturias como en el resto de España. Y os podía contar mogollón de cosas sobre la acampada, sobre todo fueron mucho trabajo, muchas risas. Yo lo que siempre recordaré fue lo de los pececitos. Más o menos, alguien en la asamblea, una asamblea se decidió a hacer 100 pececitos naranjas para la manifestación del 19J. Y la persona encargada dijo, ah, es que a mí me parecen pocos. Voy a hacer 3.000. Y estábamos en la botica tomando algo y le dijimos, vale, perfecto, 3.000, ¿qué necesitas? Pues, cartones, tijeras, pintura naranja y muchas personas. Y esa semana fue toda la plaza llena, que la manchamos de naranja, prácticamente, haciendo pececitos. Porque además ya se había levantado la acampada, nos la llevó el viento, 3 días antes de la manifestación. Y fue un total, la soledad, la gente, que se dejó mucha gente las manos con las tijeras de manualidades recortando cartón. Y fue, luego, una manifestación espectacular. Y no sé, también, no sé qué decir más. Simplemente, gracias. Y gracias también por seguir, por estar aquí en la plaza. Felicitar a esas personas que siguen trabajando, que seguís trabajando, porque esto continúe y porque esto cambie. Bien, os felicito de verdad. Yo en estos momentos, pues, estoy un poquito, un poquito cao, pero no pasa. Sabéis que yo os tengo aquí en el corazón a todos y siempre os recordaré. Yo os recuerdo. Y espero que pronto mi cuerpo, aunque mi ser dice que quiere, pero mi cuerpo no responde muy bien, pero espero que poquito a poquito pueda volver a estar con vosotros. Y nada, Dios quiero. Si llevemos un poco lo que nos cuenten los medios, dicen que esto es un palpana. Y yo quiero recordaros, unas cuantas cosas que pasaron dentro de SACA, pues pasó, por ejemplo, que dijeron que había que cerrar la Monro. Y dijeron los trabajadores que no, que la Monro no se ciega. Y efectivamente sí se puede. La Monro todavía sin abierta. Dixeron que había que hacer un aparcamiento un camonal. Los vecinos dijeron que no, que allí no se facía. El ayuntamiento decía que no se podía. Los vecinos dijeron que sí se puede. Hay que parar ese aparcamiento. Y el aparcamiento un camonal paróse. Están diciéndonos que no se puede falar asturiano. Y decimos que sí se puede. Que hay unas villas de software ahí, que estamos haciendo libre, a disposición del que quiero un solo. Como esto, mi lenta y ocho, sí. Yo creo que el virus es este y la insumisión. Y es decir, no quieren que nos movamos, quieren convencernos de que esto no es un palpana. No es como no me acuerdo. Bueno, ya que sí se puede. Pues nada, saludaros a todos y a todas. Agradeceros que hayáis venido. Me alegro mucho de veros. Y sobre todo, yo lo único que quería comentar y aportar es que, bueno, aunque sea un aniversario y sea un poco lógico, que nos pongamos en plan nostálgico. Y sobre todo, escribimos la pancada y los primeros meses, porque fueron muy incensos y se tiraron lazos que espero, creo, para toda la vida, creo. Donde gente, digamos, trabajando 24 horas, algunos nos tuvimos que colgar unos cartelitos con nuestro nombre, porque allí los personalismos no importaban, era todo se hacía pues por todos. Y llegamos hasta el punto que después de una semana, dormiendo juntos y trabajando juntos, no sabíamos cómo los llamábamos. Y de ahí salieron grandes amistades que a día de hoy seguimos manteniendo, aunque estemos dispersados. Y que, bueno, que todo eso tan intenso y tan bonito, porque es lógico que nos pongamos en plan nostálgico. Pero que yo, pues como decía el compañero, que nos habló de la monro, que sí que lo que necesitamos un poco es igual reconocernos los éxitos y difundirlos para que más gente se empodere, porque los que siguen en la lucha están agotados ya, y agotadas. Y muchas ya van creando por el camino, porque todos tenemos una vida. Entonces lo que es necesario es llevar la contraria a los medios de comunicación que dicen que no vale para nada y contar, y no cansarnos de repetir las pocas victorias, o muchas, o pequeñas, o grandes que tengamos para que se nos contagien, que es lo que no quieren, que nos organicemos y que se nos contagien. Entonces, pues una de las cosas que hay que hacer respondiendo a lo que nos dice el compañero, pues creo que es eso. No se los estoy escuchando. Puede ser como la Finlandia es español, ¿no? Puede ser como la Finlandia es español, ¿no? Me lo que me gustó, ¿no? Bien, menos que ver toda la morcedad formada y formada que sigue cobrar fuera, y un secretario que saltó para la Bayón-Sedida. Hay niveles de Estudios-Esteña y estadísticamente de los más altos en el estado español, los niveles con laudes también. Bueno, en los mayestros y mayestras de primaria hay cerca de 2.700 interinos, lo cual tiene una crítica indecencia, debido a la indecente de Ana González, la consejera, que tiene cultura, que tiene absolutamente abandonada la región de los Pirena, pero hoy es muy bien el caso. El día 20, a las 7 y media de la tarde, hay una charla, yo estoy en la plataforma, supongo, este de la calzada, el señor de la calzada, por ejemplo, donde está, no recuerdo bien que van a ser los ponentes, pero esto va a ser interesante, van a explicar, van a proponer, van a informar los enseñantes, ellos lleguen a la situación con la que está pasando. El día 20, a las 7 y media de la tarde, el día 20, hay que saber lo que esperan los Pires de la FIES, lo que esperan los Pires de la FIES, que es un re-proceso más obvio que la de líder al muerto. O sea, que hay un re-proceso en el cual la formación intelectual, el equilibrio emocional, la propuesta educativa, tiene todo que pasar y ir hacia atrás, y para atrás, y encuentre de ser una formación avanzada, moderna, empática, y ausente. Nos reunimos todos los miércoles en un bar que está en el coche, que se llama El Bar Sina, y está en la calle General Suárez Valdés 35, muy cerquita del sanatorio Covadonga. Allí intentamos buscar ideas, formas de cómo se va a salir adelante, de cómo vamos a hacer ese cambio, nuestras ciudades, cómo vamos a hacer los huertos urbanos, cómo vamos a sobrevivir, qué barrios son los que estamos más preparados, los que tengan más zonas verdes, por ejemplo, edificios un poco más bajos, pero contemplamos todo tipo de posibilidades. Y necesitamos gente que nos ayude a pensar cómo vamos a salir adelante, de esta situación. Y si queréis pasaros por allí, pues no hay que intervenir. Sin intervenir, vamos a dar por finalizada la asamblea de hoy. Lo siguiente es recordar que estas cosas que teníamos aquí son de la campaña por la democracia directa, esténos atentos, va a ser un puntazo, próximamente en el Parlamento de Asturias no se va a debatir este tema. Recordaros también la mesa de la plataforma de afectados por la hipoteca, donde tenéis folletos informativos. Pero sobre todo recordar que cada vez que se produce un desahucio en este país, nos está afectando a todos. Nos están desahuciando a todos. Porque una persona desahuciada es una persona que se queda sin recursos. Y que somos nosotros quienes vamos a tener que sostenerla, no va a ser el gobierno. Recordar también que cada vez que rescatan a un banco, nos están quitando el dinero a todos nosotros. Recordar también que cada vez que recortan en sanidad, pretenden que paguemos y si no podemos, nos dejarán morir de asco. Recordar también que cada vez que recortan en educación, están destruyendo el futuro del país. Y tantos y tantos recortes más. En servicios sociales, en todo, prácticamente en todo. Y nos afecta, aunque lo veamos directamente. Y si no nos está afectando hoy, nos afectará mañana. Así que cuando nos veáis en la calle, cuando nos veáis en una asamblea, cuando nos veáis en una manifestación, cuando nos veáis ocupando un banco, no os quedéis mirando y venís porque os está afectando a vosotros. A vosotros también os están robando, también os están desahuciando. Y con esto creo que voy a dar por finalizada esta asamblea, a menos que a mí más quiera participar. Yo quiero decirles una cosa que me parece importante, que aparte de los ataques que nos están teniendo, que estamos teniendo todas las ciudadanas y ciudadanos en todos los sectores, en todas las promisiones. También las mujeres, estamos, aparte como personas, como mujeres, estamos teniendo graves ataques. No solamente es la propuesta de ley de Gallardón, de la ley del aborto. Pero hace apenas unas horas me enteré de que Gallardón a partir de ahora no reconoce como delito cualquier agresión o agresión que a una mujer no, mientras no se está necesaria, 24 horas de hospitalización. Así que nos ponemos a luchar todas porque nos quieren no presas o muertas. Gracias. 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 Gracias.